Bienvenidos a videos de mi Tierra 502 Es un gusto para mi saludarles nuevamente a través de este video Esperando que se encuentren bien Hoy nos encontramos acá en la entrada de la ciudad del Progreso Gutiapa También conocida como el Progreso de Achapa Estamos iniciando nuestro recorrido acá en el barrio Valle Abajo Camino que nos lleva hacia Santa Catarina-Mita-Jutiapa Pasando por la aldea Cuesta de Guayabo, Xuchitán y Horcones Ahora nos encontramos acá en un desvío que nos lleva hacia la ruta interamericana Este es el camino que nos lleva hacia la ruta interamericana Que nos lleva hacia la arenera, Asunción Mita y la frontera San Cristóbal Frontera, ahora nos encontramos ya acá en el barrio Valle Abajo Por acá tenemos Por acá tenemos una iglesia La iglesia católica de este lugar Pues anteriormente este barrio se llamaba Aldea del Rodeo Acá tenemos esta linda iglesia Ahora tenemos acá una cruz Como podrán ver es un día muy bonito Acá en la ciudad de Progreso Gutiapa Este camino que vemos acá nos lleva hacia el barrio Valle Arriba Los invito amigos a que se queden a ver este video Ya que estaremos mostrándoles muchos lugares Les estaré mostrando el parque El parque nuevo de esta ciudad Muchas iglesias que se encuentran acá en En esta ciudad y también pasando por Por el mercado verdad También así mismo les mostraré Las estaciones de buses que llevan a distintos lugares Ahora nos encontramos acá en la escuela Oficial de Parbulitos De acá De barrio Valle Abajo También conocida como Aldea del Rodeo Escuela Oficial Rural Aldea del Rodeo Progreso Gutiapa Espero les traigan muchos recuerdos amigos De esta escuela verdad Ya que muchos veníamos a estudiar acá A este lugar Los invito a que se suscriban a mi canal Videos de mi tierra 502 Gracias a los amigos que se han suscrito A mi canal Les agradezco por apoyar el canal verdad Ya somos más de 100 Suscriptores Por acá tenemos Una iglesia Esta es la iglesia de Asambleas de Dios Aposento Alto De Bahía Abajo Como podrán ver Es una iglesia Una iglesia muy bonita verdad Acá tenemos la iglesia nueva Y la iglesia viejita que está acá verdad Como ustedes podrán ver Como podrán ver Esta ciudad es muy grande La ciudad de Florida Es una ciudad muy conocida A nivel nacional E internacionalmente también Por acá tenemos Un taller de carrocerías Que es muy antiguo verdad Acá tenemos un taller Ramírez Ahora estamos ya Acercándolos Hacia El barrio Los Pinitos Como podrán ver Es una calle asfaltada verdad No está señalizada pero Está Está transitable Esta calle Esta calle Favimentada Tardó mucho tiempo Sin reparar Más de 20 años Y pues ya que Los alcaldes Iniciaron Iniciaron este proyecto Verdad Para que se llevara a cabo Verdad Ahora nos encontramos Acá en En el barrio El Pinito Acá tenemos Un pequeño parque Un parque muy bonito Verdad Ahora Ahora Solo estaré mostrando Este parque no está abierto Así que no No pude entrar A tomar video Adentro Lo hice de acá afuera Verdad Acá está este parque Es un parque muy elegante Como ustedes podrán ver Por acá tenemos El parquecito Verdad Estamos acá al frente Tenemos esta placa Acá que dice Alcalde y Corporación Municipal 2012-2016 Miembros Sofó del barrio El Pinito Parquecito infantil Barrio El Pinito El Progreso Gutiapa Como podrán ver Amigos Es un parque Muy bonito Verdad Acá pueden venir A jugar a los niños Muy tranquilamente Ya que está circulado Verdad No hay problema Por los vehículos Que Que pasan Por Por ambos lados Verdad Acá tenemos Este lindo parque En este barrio Por acá tenemos También la estación De buses Que nos llevan Hacia Santa Catarina Mixta Gutiapa Pasando por Aldea Cuesta del Guayabo Xuchitán Y Holcones Acá tenemos Este bus Que ya Va de salida Verdad Por acá Tenemos También Los buses Que nos llevan Hacia Jalapa Pasando por El Ovejero Y Monjas Estos buses Se van por acá Por este lado Saliendo allá Grandito De la 5 calle Verdad Aquí hay En este lugar Hay dos Dos caminos Que nos llevan Hacia Jalapa Verdad El que estaba atrás Y este Que es el principal Verdad El otro Que está atrás Es donde cargan Las Cargan los buses Que nos llevan Hacia allá Verdad O las camionetas Como también Se les conoce Verdad Hacia allá Es la situación Hacia Jalapa Yo más adelante Estaré Pasando por esta calle Verdad Pero por el momento Estaré Tomando Un videito Más adelante Allá En lo que es El parque Y la gasolinera Que está Acá por La Batres Hoy es Hoy es domingo Como podrán ver Muchos Muchos negocios Están cerrados Verdad Ya que Hay quienes Trabajan De lunes a sábado Y descansan Domingo Verdad Como podrán ver Acá tenemos La gasolinera Texaco Una gasolinera Muy antigua De este lugar También tenemos Acá pinturas De león En la farmacia El centro Verdad Que Muchos Hachapanecos La conocen Verdad Personas De este lugar De Progreso Gutiapa La conocen Verdad Un saludo A los amigos De acá De Progreso Gutiapa Que se encuentran Fuera de Acá de Progreso Y del país Verdad Amigos Que se encuentran En el extranjero Acá le viene A tu mayo Video A Progreso Verdad Pasando por muchas calles Para que ustedes Se recuerden Verdad Ya que hay Muchos amigos Que no pueden Venir acá Verdad Y uno Pues Quisiera ver Sus calles Por donde uno Creció Verdad Donde uno Vivió Pues acá Estamos amigos En Acá estamos En la iglesia Católica Del centro De acá De Progreso Gutiapa Verdad Acá al frente Tenemos Este parque El parque central De Progreso Gutiapa Un parque nuevo Amigos Que Hace poco tiempo El alcalde De esta localidad La mandó a hacer Verdad Acá tenemos La iglesia católica Antigua Creo yo No estoy seguro Verdad Acá tenemos Este parque Muy elegante Parque muy bonito Acá tenemos Una fuente Yo en lo personal Amigo Yo no había venido Acá a este lugar Verdad Había venido Anteriormente Pero No había visto Que el parque Estaba así de lindo Verdad Estaré adentrándome Acá al centro De este parque Acá tenemos Un Un parquecito Infantil Verdad Para que Los niños Puedan jugar Está muy bonito Por acá Adentro Tenemos un acuario Tiene muy pocos peces Este acuario Amigos Como podrán ver Es un parque Un Parque muy bonito Verdad Y un acuario Muy elegante Como ustedes Podrán ver Es muy fino Los invito A que se suscriban A mi canal Amigos Videos De mi tierra 502 Por acá Estamos saliendo Del acuario Amigos Acá tenemos Enfrente La municipalidad De La ciudad Del progreso Como podrán ver Es un Un bonito parque Un parque Un parque Un parque moderno Muy lindo Estaré dándole La vuelta Acá Acá A este parque Verdad Para que ustedes Puedan ver Lo elegante Que es Acá tenemos Esta pequeña avenida Verdad Donde no circulan Ningún vehículo Ni motocicleta Ni motocicleta Verdad Ya que Anteriormente Antes de que hicieran Este parque Si transitaban Verdad Pero Se llevó a cabo Este proyecto Y pues Lo cerraron Verdad Ahora solo Puede entrar uno Acá caminando Verdad Como ustedes Podrán observar Tenemos Unas tiendas Acá tenemos Nuevamente La iglesia Católica Una iglesia Muy antigua Verdad Como podrán ver Acá hay un jardín Muy bonito Muy bien Cuidado Muy elegante Bueno amigos Ya acá Ya Le tomé video A este parque Verdad Para que ustedes Puedan ver Como está ahora Ahora tenemos Acá una placa De la iglesia Católica Gratitud Miguel Ángel Verdad Acá no alcancé A ver Lo que dice Verdad Es domingo Ahora Y es día De misa Ahora nos Ahora estamos Saliendo de acá Del parque Del parque central Verdad De acá Del progreso La chapa Este camino Acá nos lleva Hacia Bueno Nos trae De Santa Catarina Mirta Y acá Al frente Nos llevan Hacia Hacia Gutiapa Verdad Acá tenemos Nuevamente La municipalidad Una municipalidad Muy bonita Muy elegante Este Esta municipalidad Verdad Por acá Tenemos Otro pequeño parque Ahora A continuación Se los estaré Mostrando Verdad Para que ustedes Lo vean Este Es un parque Parque muy bonito Lamentablemente También se encuentra Cerrado ¿Verdad? Ya que Creo que Solo lo ocupan Para actividades Especiales Acá tenemos Este parque Se llama Casa de la Casa de la Cultura Como ustedes Podrán ver Acá Nos encontramos Cerca de Una ferretería Muy antigua De acá De Progreso Ya para La ferretería SS Acá tenemos Este lugar Creo que Acá es El El Salón De este lugar Pero ahora Estamos acá En otra iglesia Iglesia Asamblea Asamblea De Dios Orem Como podrán ver Es una iglesia Muy bonita Muchos miembros Ahora domingo Acá La escuela Dominical ¿Verdad? Bueno amigos Ahora seguimos Hacia adelante ¿Verdad? Pasando por acá Por la ferretería SS De acá A la derecha También Hispacenza Está por acá ¿Verdad? Ahora Nos encontramos De camino Hacia la salida Hacia la ruta Interamericana Espero les traiga Muchos recuerdos De esta calle Amigos Las maneras De esta calle De progreso ¿Verdad? Tiene muchísimos años De estar en funcionamiento Ahora nos encontramos Ahora nos encontramos Acá en el camino Que nos lleva Hacia la ruta Interamericana ¿Verdad? Acá estamos en el liceo progreso Acá estamos en el liceo progreso Un lugar De esta ciudad De esta ciudad Ahora nos encontramos Acá nuevamente En el camino Hacia La ruta Interamericana ¿Verdad? 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 por acá vamos llegando hacia hacia un parquecito muy bonito este parque es nuevo también tendrá unos entre 4 y 7 años de este lugar no estoy muy seguro verdad tal vez unos 5 o 6 6 años en que lo construyeron lamentablemente este parque también está cerrado acá está una ceiba verdad que da una una bonita sombra verdad muy fresco acá abajo de este lugar de esta ceiba como podrán ver es un parque infantil también un lugar muy bonito para atraer a los niños y venir a jugar el lugar está bien circulado no hay problema acá verdad ya que se encuentra acá un costado la ruta interamericana que nos lleva hacia la ciudad capital pasando por la ciudad de jutiapa y muchos lugares verdad como podrán ver acá está en en construcción una gasolinera verdad realmente acá había una tienda la tienda que se llamaba tienda del amatillo como podrán ver acá está en construcción también muchas construcciones muchos lugares nuevos de acá del progreso de jutiapa verdad acá tenemos otro lugar muy bonito verdad hay un predio de carros acá tenemos la gasolinera puma y estrella de oriente por acá estaremos ingresando nuevamente hacia la ciudad de progreso verdad acá tenemos otra gasolinera puma y estrella de oriente la gasolinera que 24 horas está abierta acá estamos por la calzada calzada guay creo que se llama espero les traiga muchos lindos recuerdos este lugar amigos la ciudad de progreso y sus avenidas verdad así como su parque y muchos lugares verdad yo acá vine a tomarle video a este lugar verdad para que para mostrarles a ustedes como está ahora en el 2022 esta ciudad gracias amigos por el apoyo que me han brindado verdad suscribiéndose a mi canal videos de mi tierra 502 ya somos un poquito más de 100 verdad suscriptores ahora nos encontramos acá en la calzada calzada guay verdad como podrán ver hay muchos negocios de acá tenemos acá a un costado del banco van rural por acá tenemos también un hotel verdad un hotel muy elegante muy bonito y acá de el progreso del hotel colonial como se llama verdad y acá estamos ya cerca de del centro comercial de este lugar verdad también es un área comercial muy grande verdad acá ese movimiento es un lugar lleno de negocios acá hay de todo se encuentra dentro de todo verdad un centro comercial muy grande ahora nos encontramos de nuevo acá en en esta avenida que nos lleva hacia la salida pasando por otra estación de buses que nos lleva hacia morán en el signo gacho y las uvas como podrán ver este es una ciudad muy grande verdad sobre eso a chuapa por acá estamos llegando hacia esta estación de buses que se encuentra atrás de la iglesia católica verdad estos buses nos llevan hacia diferentes lugares como les dije verdad el signo gacho las uvas apantes a muchos lugares de la parte de acá arriba verdad de el progreso deutiapa estamos en barrio el centro podrán ver ahora es un día es domingo verdad estamos en el progreso tomando vídeo para que me quede de recuerdo verdad espero que les guste este vídeo amigos déjenme su comentario acá en la cajita de abajo para así yo saber que les parece este vídeo este vídeo toma casi media hora amigos es algo largo verdad por acá estamos en el camino que nos lleva hacia las uvas diapantes verdad y este lugar nos lleva hacia el centro hacia el centro de progreso ahora este camino nos lleva hacia las uvas verdad ahora acá estaré dando la vuelta para retornar hacia hacia el centro de de este lugar verdad ahora nos dirigimos hacia lo que es las cinco calles un lugar muy conocido de de este lugar verdad pues ya que por acá anteriormente muchos agricultores de las aldeas venían a a vender su maíz verdad y frijol ya que en aquellos tiempos no cualquiera iba a la capital a vender maíz y frijol verdad esta tienda es muy conocida ahora nos encontramos acá en otra entrada que nos trae de de jalapa verdad pasando por monjas y el ovejero acá nos encontramos en la entrada en la ruta principal de de este lugar verdad ahora estaremos pasando por acá por la famosa cinco calles de este lugar verdad como podrán ver es una calle bien pavimentada y está señalizada acá estamos ahora en las cinco calles de acá de del progreso a chuapa este camino nos lleva hacia y también nos lleva hacia ascensión mita verdad camino que lleva hacia la frontera o el país vecino de El Salvador la frontera de San Cristóbal verdad la frontera la frontera a la frontera al mar o sealed Ahora nos encontramos ya acá nuevamente en el centro de esta localidad, acá estamos nuevamente por esta gazonera Texaco, pasando por la despensa, acá en un costado está la despensa y acá hay muchos negocios como ustedes podrán ver, acá estamos nuevamente por el centro comercial o el mercado, acá ya estamos también por el rural, acá de este lado me llevan a otras ciudades que llevan hacia la aldea de Limón, hasta Catena Vista, acá estamos pasando por la frente del mercado, muchos negocios, ahora nos encontramos acá en la calzada Julio Guay también, pasando nuevamente por el Hotel Colonial. Acá estamos en el camino que nos lleva hacia Santa Catarina Mita o Monjas y Jalapa también, verdad, ya que acá adelante se divide, se divide la calle, verdad. Acá como podrán ver es un día muy tranquilo, verdad, no hay mucho movimiento ya que es el domingo y todas las personas deciden lo que hacen en su casa, verdad, listándose a sí mismo para iniciar labores el día, el día lunes. Acá tenemos los buses que nos llevan hacia la aldea de Limón, como les estaba diciendo, verdad. Acá estamos nuevamente en el semáforo, verdad, esta calle nos lleva hacia Santa Catarina Mita, ahora estamos acá, el camino que nos lleva hacia Jalapa, verdad, la casa del agricultor, se llama esta lugar, verdad, un lugar donde pueden venir a comprar muchas cosas para la agricultura, verdad, así como abonos, muchas cosas, verdad. Por acá estamos en nuestra iglesia, amigos, de este lugar, del ministerio de Jalapa, que nos lleva a la iglesia, un ministerio donde Dios se llama esta iglesia, un ministerio muy bonita, de niveles, que ustedes puedan ver. Este camino nos lleva hacia Jalapa, como les estaba diciendo, hay dos grupos para ir hacia Jalapa, las dos calles principales. Acá tenemos los buses que nos llevan hacia allá, acá al fondo que hay la camioneta de María, nos lleva hacia Santa Catarina-Mita, ahora esta camioneta nos lleva hacia la ciudad de Jalapa, transportes Melba, un bus que es muy, transportes Melba, o sea, son unos transportes que son muy antiguos, verdad, ya tienen muchísimos años, más de 100 años en estar al servicio de la seguridad, verdad, al servicio del pueblo. Ahora nos encontramos nuevamente acá, en este parquecito, verdad, ya finalizando el video, el video de acá, de la ciudad de Progreso, verdad. Acá estamos ya, de camino hacia Santa Catarina-Mita, Jalapa. Acá dice Santa Catarina-Mita, Jalapa, verdad. Espero les haya gustado este video, amigos, el recorrido por la ciudad de El Progreso, a Chalapa. Allá al fondo tenemos el volcán Xuchitán, verdad. No olviden suscribirse a mi canal, video de Mi Tierra 502. Hasta la próxima, un nuevo video, que Dios les bendiga. No olviden suscribirse a mi canal, video de mi canal.